Hola amigos, mi nombre es Cristian Puga, cantante de Los Ladrones Sueltos y quiero decirles que ya estamos listos en Pilar, a punto de arrancar esta primer Maratón Argentina por la inclusión y por la adopción. Así que estamos muy contentos y con mucha expectativa, a punto de largar y con la Red Argentina por la adopción que está presente con todo su corazón para todos. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto.